Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, como ya lo anunció Claudia, vamos a hablar de un tema que siempre está entre las multitudes. El fútbol, el fútbol nacional, el fútbol boliviano y, por supuesto, la selección, la selección boliviana, la selección de fútbol boliviana y su futuro. Está con nosotros Ramiro Siles de Marcas, el suplemento deportivo de La Razón. Bienvenido y muchas gracias. Gracias, muy amable por la invitación. Bueno, yo quiero arrancar hablando sobre la temporada de fútbol 2019. Una temporada que exige que hayan 52 fechas, 364 partidos, dos campeonatos y todo esto para cumplir con un artículo del contrato entre Sport Rights TV y la división profesional del fútbol boliviano. Es lo que ha determinado esta modalidad. Y quiero preguntar, ¿en qué situación deja al fútbol boliviano tener todos estos compromisos? Bueno, a ver, parece harto. Sí. Efectivamente lo es, pero mucho tiene que ver el hecho de que se hayan aumentado de 12 a 14 los equipos participantes en la primera división del fútbol boliviano. Con 12 la situación era más o menos llevadera. Con 14 hay algunas complicaciones. Y en el caso de este año tiene que ver también que a mitad de temporada se tiene que jugar la Copa América de Fútbol en Brasil. El torneo más importante de selecciones de nuestro continente. Y eso obliga a mitad de año a hacer un parate en los torneos domésticos. Lo que significa que tanto antes como después las ligas, no solamente del fútbol boliviano, tienen que apretarse un poco. Dos compromisos para las eliminatorias del Mundial también, ¿no? No. Las eliminatorias del Mundial, felizmente, las han postergado en su inicio para marzo del siguiente año. Lo que alivia de alguna manera un poco este atasco que ya tenía el calendario del fútbol nacional. Creo que el problema mayor parte de esa decisión que han tomado los dirigentes ya el año pasado de subir de 12 a 14 los participantes. Eso implica que a nivel dirigencial haya que hacer un calendario más extenso. Si antes teníamos 22 jornadas de un solo campeonato, jugando todos contra todos, ahora son 26. Y la otra decisión que han tomado los dirigentes es que los dos certámenes de la temporada se jueguen bajo la misma modalidad. Lo que significa eso, que hay que jugar más de 50 fechas, hay que jugar 182 partidos por cada campeonato. Y eso significa 360 y tantos partidos en todo el año sin tomar en cuenta la posibilidad de que tengan que haber partidos de desempate. En caso, por ejemplo, de que dos equipos o tres, perdón, dos equipos empaten en el primer lugar. Ajá. Eso está fuera incluso de... Entonces eso obligaría a tener que incrementar uno o dos partidos más las finales de estos campeonatos. Yo noto que, sobre todo los cuerpos técnicos, los entrenadores, están teniendo sus complicaciones porque... ¿Qué implica un torneo tan largo? Que tengan que jugar en algunas semanas, no solamente los fines de semana, es decir, los sábados y domingos, sino también a mitad. De ahí es que en estas últimas semanas hemos tenido partidos martes, miércoles, jueves, sábado, domingo. Es decir, con muy poco espacio. ¿Y eso qué significa? Que los equipos, los futbolistas sufran un poco más o, dicho sea de otra manera, sean exigidos un poco más. Sobre todo físicamente, pero también futbolísticamente. Aunque, Ramiro, quien sabe de fútbol, sabe jugar fútbol, me decía, no es problema. Los futbolistas tienen que estar preparados para eso. Si acaso están preparados. Ahí hay que poner la otra interrogante en el fútbol boliviano. ¿Nuestros futbolistas tienen la adecuada preparación en sus equipos? Veamos, el último torneo, el anterior, concluyó un poquito antes de la Navidad, en diciembre de 2018. Y el nuevo ha comenzado en enero. Ha habido un espacio prácticamente de solo un mes que en esas semanas la mayoría han sido utilizadas para la vacación de los futbolistas que se la merecen. Entonces, no ha habido espacios como para hacer una buena pretemporada. ¿Qué significa la pretemporada? El comienzo, el inicio de un trabajo fuerte, físico, que garantice que esos jugadores van a tener un rendimiento parejo por todo el año. Si no hay esa pretemporada, es muy difícil que los futbolistas lleguen a determinado nivel del calendario con un buen rendimiento. Lo curioso es que a estas alturas, cuando se han jugado cinco jornadas y está comenzando la sexta del campeonato, hay algunos equipos, en realidad algunos entrenadores, que están lamentando el rendimiento físico de sus futbolistas. Julio César Valdivieso no lo ha dicho, César Viguevani en Bolívar se ha quejado por esta misma situación. ¿Qué significa eso? Que los equipos, los planteles, los futbolistas no vienen bien preparados. Si en las primeras fechas ya hay quejas de ese tipo, ¿qué nos podemos imaginar de lo que venga después? A uno de estos directores técnicos le escuché decir que tenemos el mayor número de jugadores lesionados en Latinoamérica. El año pasado hubo complicaciones, sobre todo con un plantel, que fue Bolívar. Pero yo creo que no tuvo que ver ese tipo de lesiones, la mayoría graves, no tuvo que ver con el esfuerzo físico que realizaban. Simplemente que le cayó a Bolívar una época en la que caían uno tras otro futbolistas lesionados. Bolívar ha tenido por lo menos 10 futbolistas con los que no ha podido contar en diversas épocas de la temporada. El fútbol es una disciplina de choque, es una disciplina que exige mucho rendimiento físico. Entonces las lesiones no están al margen. Puede que estén además a la orden del día. Al comenzar esta temporada, en el mismo Bolívar, Jorge Enrique Flores se lesionó de comienzo. Hace poquito en Always Ready, Kevin Romay quedó lesionado. Pero son situaciones propias de un partido que le puede pasar a cualquiera o no le puede ocurrir, dependiendo de las circunstancias. Yo no creo mucho en ese tema de que hay un récord, porque además hay que tomar en cuenta que si en Bolivia son 14 los equipos que están participando, en otros países hay muchos más. Claro, depende mucho de la preparación que tienen esos futbolistas, pero sobre todo de lo que en la cancha puede ocurrir. Y eso es lo que pasó el año pasado. ¿Qué le hace pensar, Ramiro, el que se tengan que supeditar todas estas fechas, todos estos partidos y todos estos campeonatos, a que la televisión tenga que cumplir con determinado número de transmisiones? Nos tenemos que poner de acuerdo en algo que es fundamental. El fútbol dejó de ser hace mucho tiempo solamente un deporte y eso ahora un negocio. Exactamente. Hace muchos años no se venían los derechos de televisación. Hoy sí, y hay mucho dinero de por medio. ¿Qué pasa? La propietaria actual de los derechos de televisación del fútbol boliviano es continuamente exigida de parte de los clubes a ir incrementando los montos del contrato. Si los dirigentes, los clubes quieren más dinero, lo lógico, pensando en el mercado, porque esto es muy comercial, lo lógico es que la empresa les exija también un determinado número de partidos que se tengan que jugar para que los pueda comercializar. Para ninguna empresa va a ser negocio si no logra una ganancia. Eso ocurre en absolutamente todo. Y entonces el fútbol, a partir de que recibe mucho dinero de parte, sobre todo de los derechos de televisación, tiene que supeditarse a eso. Es decir, hay exigencias que hay que cumplir. Pero no solo eso ocurre en el fútbol boliviano. Ocurre en cualquier liga de primera división del mundo y con mayor razón en torneos de selecciones, en torneos internacionales de clubes como Copa Libertadores. En este caso de la selección, la Copa, los mundiales. Es decir, hay mucho dinero en juego y lógicamente eso ya está primero que el fondo del asunto, que es el deportivo. Y bueno, no tenemos que hacernos ilusiones con que se transmitan todos los partidos que se juegan en Bolivia, porque Sport Rights ha dicho claramente que según el rating va a transmitir. Hay partidos que no interesan mucho, que no tienen tanto rating y les cuesta muchísimo dinero trasladar equipos. Claro. Primero, por la capacidad de la empresa, yo no creo que tenga la posibilidad de transmitir los siete partidos por jornada. Eso es imposible si no tiene en cada uno de los escenarios un equipo. Eso por una parte. Y por otra, es hasta lógico pensar que si hay un público que no responde, el rating es importante para cualquier televisora. Y hay que pensar en eso. Si de acuerdo con un estudio se determina que no colman las expectativas, es lógico que haya equipos que no sean televisados. Bueno, yo quiero también dar la bienvenida a Alfonso Toto Arevalo, de Deporte Total. Muchísimas gracias por acudir a la invitación. Bueno, estamos conversando con Ramiro acerca de cómo se tiene que supeditar los partidos, los campeonatos, las fechas en las que tienen que jugar nuestros equipos nacionales. Según la decisión y la determinación de Sport TV Rights, ¿quién tiene los derechos de transmisión? Yo creo que el tema es más de fondo. Primero hay que provocar una reestructura total del fútbol boliviano. ¿Qué quiere decir? La garantía que los clubes del fútbol boliviano tengan una economía, si no saneada, que pueda solventarse durante una temporada. A partir de allí, el campeonato boliviano de fútbol debe producir muchos cambios, técnicamente. Sucede que entre diciembre y enero la pausa ha sido demasiado corta y nos encontramos con equipos mal preparados. No porque ellos quieran, sino porque no hay un tiempo suficiente. A partir de allí, en una reprogramación, en una nueva estructura que propone la FIFA en tiempos de fútbol, todo esto permitirá, además, que la televisión pueda cubrir también esos partidos del fútbol nacional. Si ustedes ven, ahí se ha agolpado la programación deportiva entre la Copa Libertadores de América, el campeonato local y los clubes no están atendiendo ambos compromisos de la manera más eficiente. Y la televisión, quien detenta los derechos de televisión, está tratando de cubrir estos partidos, cruzados inclusive con los partidos del fútbol nacional. ¿Qué quiere decir? Que no han hecho un estudio a tiempo de cómo no pueden los partidos quedar cruzados en la expectativa de la gente. Un día jugaba Bolívar por la Copa Libertadores de América y a la misma hora se jugaba un partido local y había otro partido más y había otro partido. Se ha provocado una confusión, hay una sobresaturación de fútbol y esto hay que evitar con una nueva estructura que le pertenece ahora a la federación que es un solo ente que administra el fútbol nacional. A partir de allí, reprogramaremos mejor los partidos, daremos una mayor y mejor cobertura a los partidos. El ideal es que el fútbol llegue al pueblo porque el pueblo mismo es que disfruta del fútbol y tratar de compatibilizar todos estos aspectos que hacen por ahora del fútbol boliviano un fútbol deprimido económicamente. No tiene la capacidad de sostener con cierta soltura a los 14 equipos del fútbol nacional. Hay que atender la selección boliviana de fútbol. Por eso yo hablo de un cambio estructural. Es tiempo de la nueva federación de proponer ese cambio que garantice un fútbol de todo el año, que garantice que la mayor cantidad de boliviana va a dar el fútbol, pero no solo eso, sino que garantice que el fútbol mejor es realmente, porque no está bien, que el fútbol mejor es realmente para ser más competitivo, no solo a nivel local o nacional, sino a nivel internacional, en clubes y en selección. Bueno, justo vamos a tocar el tema de la selección. Hemos estrenado un director técnico, Eduardo Villegas, boliviano. ¿Cómo ven a la selección boliviana? Él, Villegas, dijo que quiere trabajar para llegar a Qatar 22. Bien, es un nuevo proceso y hay que verlo de esa manera. Lamentablemente, desde hace muchos años, en el fútbol boliviano no hay una continuidad de los procesos. Han habido cambios continuos de entrenadores y eso ha provocado que haya un estancamiento. Muy al margen de lo que también pasa en los clubes. Yo creo que la federación ha hecho bien en elegir a Villegas porque es en este momento el entrenador más exitoso del fútbol nacional. Pero no hay que dejarse llevar por eso para comenzar a exigirle. Para mí, Villegas va a comenzar de cero porque no es lo mismo dirigir a un equipo de fútbol en un torneo doméstico, que es nuestra liga de antes, hoy división profesional, que hacerlo a nivel de selecciones cuando a partir de ahí los compromisos son solamente internacionales y además más exigentes. Son dos cosas absolutamente diferentes. Desde ese punto de vista, lo que yo sugiero es tener paciencia, darle la posibilidad de trabajar, no estar pensando en que en el primer, en el segundo, en el tercer partido le va mal y hay que cambiar. En el fútbol boliviano de eso ha tenido mucho. Ha tenido buenos entrenadores, pero les ha ido mal. Yo me acuerdo hace tiempo la llegada de Dusan Draskovic, que fue un técnico exitoso en Ecuador. Estuvo aquí, le dieron unos cuantos partidos, le comenzó a ir mal y adiós. En el último tiempo, creo no equivocarme, al único entrenador que le permitieron trabajar durante cuatro años fue a Erwin Sánchez, también boliviano, exfutbolista de aquella selección del 93-94 que fue al Mundial de Estados Unidos. La única vez. Hay que permitir que también eso Villegas lo haga, que esté en el tiempo y ver cuáles son los resultados. Todos los entrenadores tienen, por supuesto, derecho a soñar, a considerar que hay posibilidades para llegar a un determinado objetivo. Eso, transformarlo en realidad, pasa por muchas otras cosas. Sobre todo por el trabajo que hay que realizar, pero además por los resultados. Y tenemos que ser conscientes, los que están adentro, pero también los que estamos afuera, que Bolivia está futbolísticamente alejado de esa realidad internacional. De manera que es muy difícil pensar que podemos clasificar a Qatar. Pero, ojo, no es imposible. También en 92-93, cuando vino Javier Azcar Gorta, no creíamos mucho en esas elecciones. Y de pronto se dio. Tiene que ver mucho con el trabajo y el desarrollo del proceso. ¿Toto piensa que podemos, tenemos posibilidades de llegar a Qatar-22? Yo digo que esto ha comenzado mal, desde la elección del nuevo técnico. La federación confía en el entrenador de Díaz Tronges y le asigna las tareas de cumplir compromisos internacionales. Y luego cambian de rumbo y deciden por un técnico como Eduardo Ollegas, que es de los mejores técnicos nacionales. Yo no le quiero poner nacionalidad a la capacidad técnica, sino al plan de trabajo. Eduardo seguramente tiene un plan, pero ese plan de trabajo lo debemos cumplir todos. Con todas las posibilidades de entrenar. La diferencia de Bolivia con el resto es muy grande. La única manera de achicar esa distancia es trabajando. Yo siempre digo, tiempo, trabajo y paciencia. Si conseguimos ello, otorgándole al entrenador todas las condiciones de hacer un buen trabajo con la selección nacional, podemos nosotros hacer respetar la localía de La Paz, el estadio Hernando Siles. De otro modo, estamos en peores condiciones que el resto. Hemos cometido barbaridades que no se deberían repetir. Todas las elecciones se preparan para jugar en La Paz. Como nosotros para bajar, nos preparamos. Y los que menos se preparaban para jugar en La Paz eran los bolivianos. Traían jugadores viajando 40 horas, 50 horas para llegar a la hora del partido, desconociendo los mínimos detalles como es una selección. No se trabajó en serio. Y aquí ha habido un gran problema. La altura, creen que es nuestro mejor aliado para ganar los partidos. La altura no corre, no cabecea, no batea el arco. Es una condición natural que la tenemos que aprovechar nosotros si estamos bien preparados, si estamos bien entrenados, si no nos sirve. Vemos la Copa Libertadores de América, los campeonatos internacionales, vienen otros equipos, lo que antes parecía imposible, hoy es posible, empatar o ganar en La Paz. ¿Por qué? Porque estamos nosotros menos preparados que los que vienen a jugar a La Paz. Por eso creo que Eduardo, inteligentemente, va a hacer un plan con dos planteles, con dos equipos, uno que tenga la capacidad de responder a la exigencia de La Paz y otro que vaya a jugar a las ciudades de Llano. Pero para que eso ocurra, debe haber un compromiso real. Que hoy es posible, de darle todos los medios al técnico para que entrene. Todos los medios. Porque de otro modo puede venir el mejor técnico del mundo, si no tiene las condiciones de trabajo va a fracasar. Y ahora es posible, por una razón, porque la federación es una sola. Ya no hay la Liga, no hay la NF, es la federación. Así como hay una sola, tiene una sola responsabilidad de garantizarle el trabajo al técnico, de facilitar a los jugadores que pide el técnico y evitar que los clubes sean los primeros adversarios de la selección. Al no querer ser jugadores, al no estar de acuerdo con los microciclos de trabajo. Si queremos tener chance de pelear en una plaza al Mundial, debemos trabajar el doble que el resto. Si no, estaremos repitiendo, como hace 25 años, esta misma historia. Mal preparados, mal organizados y perdiendo la paz. ¿Podemos hablar ahora de la Liga y los jóvenes, jóvenes jugadores que van a la Liga? Bien, ha vuelto al torneo de la División Profesional esta famosa idea de los dirigentes de obligar a los clubes a hacer jugar durante 45 minutos de un partido a un futbolista sub-20. Hay quienes dicen que está bien porque de alguna manera se les permite competir y desde adentro, sobre todo los entrenadores, consideran que está mal porque al no tener un futbolista sub-20 preparado para la alta competencia, lo tienen que poner por obligación nada más. En un fútbol como el nuestro, yo tengo un punto de vista. Creo que la única manera de permitir que haya un puñado de jóvenes futbolistas practicando es esa. Es decir, obligando a los clubes en este momento a que pongan a un jugador durante 45 minutos por lo menos. De lo contrario, no. ¿Por qué? El gran problema es el trabajo en los juveniles, las divisiones inferiores. No lo hay, no es lo suficientemente responsable un club sobre esa tarea y es muy poco lo que puede brindar un club a un primer plantel de parte de los jugadores juveniles. Hay que obligarlos, no hay otra manera. En tanto, no se hagan unas buenas divisiones inferiores. Bueno, tenemos la verdad un minuto. ¿Qué le parece a usted esta medida y si la cumplirán? Esto da lugar a varias cosas. El forzar a que haya un jugador sub-20 está dando margen inclusive a que se cometan delitos. Como que alguien con una tarjeta que no le corresponde se baja la edad y juega un campeonato y se descubre. Por una razón, porque los clubes no tienen divisiones menores para poder ascender gradualmente a los talentos que puedan competir en la división mayor. Y esto está obligando a la picardía de cómo tratar de cubrir esa reglamentación que no forma parte de un proceso gradual y natural de selección de talentos que lleguen a jugar en la primera división. Ha llegado al extremo que en la federación ayer se reunían o hace pocas horas van a obligar a hacer exámenes científicos óseos para determinar la edad. Porque se ha visto que en Bolivia uno puede conseguir una cédula de identidad o podía cambiando la fecha de nacimiento. Donde se comprometen los propios padres de los chicos. Y esto es grave porque a un chico de 18, 19 o 20 años le están obligando a mentir, a falsear, para tratar de competir en los torneos del fútbol profesional. Y eso pasa en los sub-20 y pasa para abajo. Entonces la federación ha tomado una decisión que me parece la más acertada. Para establecer la verdadera edad harán exámenes óseos como manda la FIFA. Es una buena medida, pero no está bien complementada en su estructura para garantizar una promoción del fútbol boliviano. Porque hay un detalle que preocupa. El fútbol boliviano es el más viejo de América y debe ser uno de los fútbol más viejos del mundo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Todo muy amable. Muchísimas gracias, Ramiro. Nos despedimos deseándoles un buen fin de semana. Muchas gracias y hasta la próxima semana con piedra, papel y tinta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!